Usted ve a los jugadores del Municipal Pérez Celedón siempre bien uniformados en los entrenamientos y en los partidos oficiales de la Primera División. Pero detrás de todo este trabajo está un hombre con 14 años de trayectoria en el club, el que llega más temprano y el que se va más tarde. Para alistar todo lo que es la parte de camarino, lo que lleva el uniforme, vendas, licras, espinilleras, tacos. Y vigilar que el camino esté completamente limpio para a la hora de que lleguen los muchachos, todo esté en orden y cada uno tenga lo que necesita para el partido. Él es el utilero del club, Melvin Bonilla. Siempre tiene que estar temprano ya sea entrenamiento o partido, todo tiene que estar listo para que los jugadores tengan todas las comodidades. Nuestra labor empieza a las seis y media de la mañana, cuando tenemos jornada de entrenamiento a las ocho. Y tenemos que llegar aquí a alistar todo lo que necesita para el entrenamiento, como son licras, vendas y la ropa que se necesita para el entrenamiento. También la hidratación, que es muy importante a la hora de cada entrenamiento. Y llevar todos los materiales que se requieran para realizar el entrenamiento de la jornada. Para Melvin los futbolistas siempre son una prioridad y nos cuenta si hay alguno que pide algo especial. No, en general todos tienen su detalle, por decirlo así, cada uno tiene su especialidad ahí, pero prácticamente todos van así por el mismo camino. A algunos les gusta usar venda elástica, a otros les gusta la venda de tela, a uno es un tipo de licra y así, pero no hay así uno que diga como que sea el consentido, no. En tantos años en el club muchos técnicos pasaron y todos dejaron un buen recuerdo. Sí, ha pasado varios, varios técnicos y no, ahorita que recuerden no, anécdota con ninguno no, no he tenido gracias a Dios ningún chasco, por decirlo así, con ningún entrenador y con todos los que han pasado por acá. La verdad he tenido muy buena relación. Un título es el sentimiento más dulce y la mejor recompensa en tantos años de dura labor. La anécdota es lo más bonito para mí, la anécdota que más recuerdo es haber quedado campeones en Ricardo Zaprisa, esa vez, esa es la anécdota más bonita que tengo, el recuerdo más fresco que tengo en estos momentos y eso fue hace años, la verdad. Pero no está solo en este trabajo, ya tiene alguien que le sigue los pasos. Tengo un compañero Raymond que trabaja conmigo, hace poco está conmigo e iba aprendiendo poco a poco, ya está agarrando el rol de lo que es la parte de utilería. Ellos son los protagonistas, los que brillan en la cancha, pero ellos son los que nunca nadie ve y los que luchan para que el brillo sea completo.